No, esto es una cantera de piedra, ¿no? ¡Eh, contrólate! ¡Right! No sé dónde está el puto Vamos a ver... ¡Hostia! Pues he encontrado esto sin querer ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No es personal, de verdad Si al menos me hubieses atacado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Vale? Es que si no te va a vender, con lo cual... Prefiero que al menos se quede en su sitio. ¿Vale? 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 ¿La mina no es segura? ¿Por qué? Encontramos una antigua cripta nórdica mientras excavábamos. Ahora la mina está infestada de Drauger. Con esos no muertos rondando por ahí no podemos extraer más mineral. Así que yo en tu lugar no bajaría. Eso te la puedo limpiar. No. 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 Vale. ¿Hay más? Tú. No te preocupes. Ya voy yo. Ah, ok. Bien atento a la vida, lobo. Y luego te mueres y no se ve por qué. Que no es la primera vez que me muero y digo, ¿pero por qué me he muerto? ¡Oh! Ten cuidado con ese fuego, procura no quemar nada. ¿En serio? Esperábamos que el JAR le enviase un regimiento entero para limpiar esa mina. Ahora ya podemos volver al trabajo. Gracias. Espera. Yo a ti te conozco. ¿De qué? Espera. Yo a ti te conozco. Estás cometiendo un error. No me equivoco. Estás en busca y captura. Es hora de que pagues por tus crímenes. Por dos de oro. ¿Me habéis pillado? Ya os pagaré la recompensa por atraparme. Me vale. Te voy a confiscar todo lo que hayas robado. Y luego podrás marcharte libremente. No sé qué he robado. Nada. La guardia puede ponerse un poco nerviosa si alguien se... No... No sé qué he robado. Hola. No sé qué he robado. Vale ¡Halo! Que yo no me rindo nunca Vale 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 ¿Por aquí? Lo hemos perdido Hay que Había una pava aquí abajo Perdón No quería pasar lo de tu cara LOL Um Um No Tengo la mis No tengo la misión De aquí Si esto es de misión Voy a rebuscar Por algún lado Pero No te le pinta Bueno Vámonos a lo mismo Vamos a ir limpiando el reperto De misiones Que bueno En lo que vamos limpiándolo Van a crecer más Pero bueno Sogres Vamos a ir No, no, no. Os quiero fuera de mi mina, mercenarios. Vigila esa lengua nativo. Nos iremos cuando veamos que no quedan renegados por aquí. ¿Cuándo va a ser el que venda mis tierras a los Sangre Argentia? Los Sangre Argentia te han hecho una oferta muy generosa por ese montón de tierras. Te sugiero que la aceptas. No le prendas fuego a nada, ¿vale? Un atraco, ni más ni menos. Los Sangre Argentia intentan arrebatarme mi tierra por la fuerza. Los renegados atacan las minas y de repente aparecen todos esos mercenarios para ayudar. No dejarán que nadie trabaje hasta que se la venda. Puedes intentarlo, pero ten la espada a mano por si las cosas se ponen feas. Mi familia es dueña de Valdío Descartes. Es raro para alguien de la cuenca que no es nórdico. No me hace ningún bien. Los nórdicos creen que trabajo para los renegados y los renegados que trabajo para los nórdicos. Una familia de ladrones. Llevan su corrupto imperio desde Marcat. La familia Sangre Argentia tiene la mitad de la cuenca. Y no se detendrán hasta tenerla toda. Hasta la vista. Hasta la vista. Pues... ¿Quién dan? ¿Quién dan? ¿Quién dan? Así que... ¡Puede! ¡Ey! Lo haces mucho daño ¿Qué cojones? No, 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 no te he llevado a esto, ¿sabes? ¡Hostia puta!